Voy a palmar, eso está, vamos, que ni, vamos, ay, espérate, que he tocado, ay, que he tocado, no, 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 esto puedo moverlo aquí, ah, que lo puedo mover aquí, ah, pues, perfecto, pues, aunque creo que prefiero esta zona. También te digo que el atajo de la tercera zona, el atajo del museo, está desproporcionado, el atajo del museo es una puta pasada, y este más, este es, hola, buenas tardes, sí, 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 me está waiting, sí, me está tan waiting que me he ido por otro ascensor. Vale, bloqueo, ok. Esta vez no me quiero matar como lo hice otra vez, así que vamos a ir tranquilos de friendly. Vale. ¿What? Suelta esto que ya cojo yo esto. Ah, apañao. Yo he visto una cantidad de montajes super chulos, o sea, montajes, no, de videos super chulos de Sifu mezclado con mods. Que si el Daredevil en el pasillo este de la zona ocupa, que si el... Ya lo diré. Ya lo diré, no me presionéis. Que si Batman, Batman de Pattinson, o sea, una burrada. La verdad siempre encuentra el camino, y así es Justin. Que te ca... ¿What? Oh, venga, tío. Que estoy muy frío, estoy muy frío. Toma, toma. La clave de estas es derribarlas todo el rato, así. ¿Qué pasa? Venga, coño. A tu puta casa. A ver. Pues voy a aumentar... Creo que la concentración. O la barra de equilibrio. Nada, concentración mejor. Que ahora quedo con la señora. O sea, a ver la señora como la consigo pegar. He hecho el atajo sin querer. He hecho el atajo sin querer. Y me llevo a la de los palos. Baja el arma. Que no coges armas, hostia. ¡Eh! Ha esquivado mis pelotas, ¿no? Me han comentado. Coño, que no veo. Me va a matar. Es que los putos élites... Sojito. Y ya verás tú la quinta zona. Ya verás tú la quinta zona. Va a ser muy graciosa. ¡Viva eso! Una mierda. Una mierda otra vez. Bueno, pues recortamos una a esta. O sea, le he hecho el parry. Como no le he hecho el parry y he contraatacado. De golpe me ha bloqueado el ataque. Me parece maravilloso. A ver, voy a ir con mil ojos porque no quiero matarme otra vez. Porque una vez para el trofeo tiene su gracia. Dos veces ya no. Dos veces ya no. ¿Me muero? ¿Me muero en serio desde aquí? Sifu, te falta entrenamiento de piernas, ¿eh? 31. Te falta... Te falta calle, ¿eh? Le voy a dar a... Reserva de equilibrio. Y en los puntos... ¡Ay, qué putada! No puedo gastarme los puntos en esto. Ah, no, era esta la que iba. La que bastaba. Pero si desbloqueaba antes de empezar el combate. Pues venga. Toma, por culo. Aquí sobrevive ya y no. Vete a cagar. Suenan por mí porque estoy muerto. ¿Por quién dobla las campanas? Y para restaurar las campanas. Y para restaurar las campanas. Pero esa sufrimiento... Es fue para algo. Tu. Más. Incluso ya. Nos hicimos algo para las personas. Nos compartimos. ¿Quieres que cerrar todo? ¿Puedo preguntar cómo tiene, si no tiene brazo y está sujetando el peso? ¿Me cago en la hermana de Shang-Chi? ¡Levántate! Nada, aquí me muero, ¿eh? O sea... Me va a costar pillarle el punto a la vieja Porque... no... Pero... ¡Pero coño! Esta tía es una hija de puta ¡Ah, muerta por ella! ¿Puedo agarrar mejor? Espérate ¿Puedo agarrar? ¿Puedo agarrar? ¡Y una mierda! Ese ataque de barrido ¡Ah, ya sé lo que hay que hacer! ¡Es arriba! ¡Ah! 43 ¡Es arriba, tío! Primera fase completa Puede ser un brazo o algo, quizás Me saldrá que es la polla, eh No, no cambia Vale ¡Qué cabrona! Ay, coño, que es que... Ay, por favor La manía que tengo De pulsar abajo cuando es arriba Cuando tengo que usar eso No, ya que palmo O sea, en cuanto encadenas más de 5 muertes Ya estás fuera ¡Ah! ¡Oh, ah! ¡E polpa! ¡ borco! ¡Ah! La perdonamos, ¿no? No la perdonamos A muerte a por esta Bueno, a ver, más daño hacemos Al final es por desgaste Vale Venga, levanta Fabila Creo que La acabo de cagar muy fuerte Lo acabo de pasar de 48 a 61 Acabo de perder una vida por la cara Pero levantate, coño No Alma de acero Gracias por ver el video Gracias.